Y tú al bambino, el patrón, alta jerarquía Sé que estás pendiente a mí, por las veces que me das like Yo también estoy pendiente a ti, no sé si te has dado cuenta Sé que estás pendiente a mí, por las veces que me das like Yo también estoy pendiente a ti, no sé si te has dado cuenta El patrón, tú has convertido a mí en adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto pienso en ti, a ver tus fotos y para donde te mueves Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto pienso en ti, a ver tus fotos y pa' ver donde te mueves Soy adicto a ti, tú te has vuelto un problemita para mí Entiendes con la foto que pones por ahí, hay algo en tu carita que me pone asistigo Yo insistiré, andate en mente, no me quitaré Te hago mi amor y si tú te dejas, solo una cosa a ti yo te diré Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto pienso en ti, a ver tus fotos y para donde te mueves Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto pienso en ti, a ver tus fotos y pa' ver donde te mueves Sé que cuando le das, me gustan mis fotos, por instinto yo Te pueden entender, sé que estás buscando que te llame Para por ratito a solas contigo estén Y yo me voy, escondidas pa' mandarte un mensaje de texto Y yo me voy, porque conmigo pasa todo y me pones pretexto Y yo me voy, escondidas pa' mandarte un mensaje de texto Y yo me voy, porque tú me tienes mal enloqueciendo Cuando me estoy durmiendo, siento que te estoy viendo Ya no aguanto, me tienes mal enloqueciendo Cuando me estoy durmiendo, siento que te estoy viendo Ya no aguanto, me tienes mal Y tú el bambino, alta jerarquía Kiki Jam, Teron, el rey de la melodía En conexión con Sos Hernández Kiki Jam, y tú el bambino Kiki, la sociedad del dinero La sociedad del dinero Ya escucha ahí, ya tú sabes cómo va